Cuesté lo que cueste Siempre vas por más No te importa nada Llamen al doctor Demasiado tiempo No una misma idea Está muy aburrido Ya me voy de acá Ese sitio un trago Que me desvavide De otra noche fría En esta ciudad No es una respuesta Esa explicación No vengo a profetizar Es solo una canción Hace tanto tiempo Que no me persigo Si ella me lastima No me siento mal Vas a consoprarte O vas a marcharte Cuando te des cuenta ¿Cuál es tu lugar? Sos algo así como un infierno Derrochando tanto fuego Hace frío corazón Hace frío Sos algo así como un infierno Derrochando tanto fuego Hace frío corazón Hace frío corazón ¿Por qué? De joder Que yo no pienso en Juan No me gustó Lo único que dijiste Si lo pasaste bien ¿Por qué te quejas? Si lo pasaste bien ¿Por qué carajo te quejas? ¡Sos algo así como un infierno! Algo así como un infierno, derrochando tantos fuegos, hace frío corazón, hace frío sol. Algo así como un infierno, derrochando tantos fuegos, hace frío corazón, hace frío corazón. Algo así como un infierno, derrochando tantos fuegos. Hoy el cielo ha intentado despedirse y quizás yo estoy pensando en nada que ver. Cambiando un mal recuerdo, por ganas de seguir, hay que continuar. ¿Dónde estaban todos? O mejor, ¿a dónde estoy yo? No estaba en mis planes volver a caer después de la tormenta. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Suele el sol. El sol. Y el sol. Siempre sale el sol. Algo así como un infierno. Que hermoso que fue mi reflejo en tus ojos Y ya me olvidé de que trataba esta canción Vamos a encontrar Y ya me olvidé de que trataba esta canción Una vez Ya no digan que es lo que está bien Ya no digan que es lo que está mal Es tan lamentable escuchar a la gente criticar Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción Y ya me olvidé de que trataba esta canción No hay vida si no estás, caídas laterales y te vas La sombra es el final, no existen los motivos por los que Pensaba, pensaba, pensaba resistir Pensaba, pensaba, pensaba resistir Soldados a morir, las sombras desde el mundo que perdí La noche lo irá, olvidos y destruidos en el año en el que Pensaba, pensaba, pensaba resistir Pensaba, pensaba, pensaba resistir Pensaba resistir, más con la, con la fuerza tiene el fin Pero esto es el fin Pensaba resistir, más con la, con la fuerza tiene el fin Pero esto es el fin Pensaba resistir, más con la, con la fuerza tiene el fin Pensaba resistir, pero es el fin Pensaba resistir, más con la fuerza tiene el fin Lo que va a poner la energía y más con la fuerza MAN Música ¡Gracias! 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 Para conseguir esa fórmula que promueve la felicidad ¡Gracias! 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 Pero antes de todo reglarnos un ver uno como el miedo nunca jamás soluciona nada A nada, a nunca, a nada, jamás Generación oculta Imposible distinguirse Experimentar para conseguir esa fórmula Que promueve la felicidad Cuatro son de esos siete de la vida Pero antes de todo De la número dos Que nadie en el mundo Tiene la obligación De entenderte Y eso está buenísimo Y eso está buenísimo Y eso está buenísimo Y eso está buenísimo En el mundo Y eso está buenísimo Y eso está buenísimo Soy de la generación oculta Soy de la generación oculta Pero ya no más, pero ya nunca más Generación oculta Soy de la generación oculta Es larga la carretera, pero eso no es problema Tu mente es decidida como un rayo viaja hacia adelante Y no pide permiso Una forma distinta de ver la vida Es lo que observo cuando ya me ven Directo hacia los ojos Mervoso es el momento en que coincidimos Ya no busques más Estoy dentro de vos Dame una razón Yo te daré algo mejor Una vez me dijiste algo sin hablar Que la piel se esconde en cicatrices Que van por debajo Tan distinta a todo lo demás Basta incluso para lastimarte Hermoso es el momento en que coincidimos No dudes en partir a la mitad de este amor No dudes en partir a la mitad de este amor Fede a la confidencia No, 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 no He visto mares, montañas y ríos He visto valles, desiertos y lagos He visto cosas que incluso no existen También la luna brillando en tu piel Buscar el viaje continúa Buscar el viaje continúa Tenemos compañía Buscar el viaje continúa Buscar el viaje continúa Tenemos compañía 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 Descubre tu propio Dios Descubre tu propio techo Traza tú mismo los límites Interiores Hola señora alegría Que desde el tiempo que quiera Ya solamente hace un instante Estaba pensando en usted Si hay desilusión En algún momento dormiste Pero si nunca Bajarías los brazos Tarde o temprano Tarde o temprano Llegarás Hola señora alegría Nuevamente en usted Acá Como puede ser Que vuelva tan pronto Y no es un problema No es para mí Si no hay contrario Será siempre bienvenida Tarde o temprano Si no hay problema Tarde o temprano Tarde o temprano Ou si no hay problema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Verás la vida pasar en un abrir y cerrar de ojos, en una mano el mundo, en la boca de tus sueños. Será siempre bienvenida, señora alegría, señora alegría, será siempre bienvenida. Gracias por ver el video. 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 Esta noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.